Un saludo con mucha alegría, amor y paz para todos nuestros televidentes. Entonces, le damos muchas gracias a Dios por la vida, por la salud. Recordemos que es el mejor regalo que Dios nos puede dar, que podemos recibir los seres humanos. Tener la salud, porque el resto no lo podemos conseguir nosotros. Agradecemos igualmente la oportunidad que Dios nos da de estar en este programa. Quiero ser un pival, que tiene como objetivo llevar a San Vicente de Chucuría a ser ese primer municipio pival de Colombia. Así como es pionero en el tema de residuos sólidos, de separación en la fuente y recolección. Igualmente queremos ser ese primer municipio donde haya respeto, donde haya fidelidad, donde haya amor, donde haya solidaridad. Donde haya servicio, donde haya humildad. Todos esos principios y valores que nos ayudan a nosotros a fortalecernos como buenos seres humanos. Recordemos nuestra frase institucional. Antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. Esta es una frase que queremos que nos quede grabada en nuestro corazón, en nuestro cerebro. Y que no solo nos quede grabada, sino que la interioricemos y la pongamos en práctica. Cada vez que nosotros vayamos a utilizar esa mala práctica que hemos adquirido de estar pendiente de los demás, de hablar del otro. Recordemos la frase, antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. Porque el compromiso es conmigo. El compromiso, la lucha es conmigo, con mi mejoramiento, con mi fortalecimiento. Para crecer como persona, como buen ser humano. Para ser una persona espiritual, una persona que esté siempre pendiente de ser cada día mejor. Este mes hemos hablado, en el mes de marzo, del valor del servicio. Y para hablar de ese valor tan importante, tuvimos aquí unos invitados muy especiales. A quienes queremos nuevamente reiterar nuestro agradecimiento. Y por esta colaboración y por este compromiso de ser también colaboradores. De aportar este granito de arena para ser ese primer municipio Pivalde, Colombia. Por eso saludamos especialmente a Pedro Imáel Tolosa, Chaparro. A Rumaldo Gualdrón Monsalve. A Nubia Karime Jaimes Otálor, a quien fuera la gerente de Comultrasana, aquí en San Vicente de Chucurí. Y a Nelson Silva Noza, profesor del Colegio Colnupá. Muchas gracias por estar comprometidos con esta propuesta del fortalecimiento de principios y valores. Hoy es la síntesis de este valor del servicio. Y para eso nos encontramos aquí con mi esposa, Annalia Mel Blanco Vega, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias. Un saludo muy especial para todos los chucureños que siguen este programa. Que lo que busca es el fortalecimiento de los principios y de los valores en toda la sociedad. Muchas gracias por la invitación. Y claro que sí, estamos en un mes donde se está hablando de un valor muy importante, muy significativo. Y que debemos todos crecer y promover como tal el valor del servicio. Bueno, nuestros invitados coincidieron en que el servicio es una vocación. En que el servicio es algo que nace de nuestro corazón y que debemos estar prestos. Nosotros hoy queremos sintetizar todas estas charlas que nos dieron nuestros invitados y sacar una conclusión frente al servicio. Podemos decir nosotros que el servicio realmente tiene que ver con ayudar y atender al otro de manera desinteresada. Con todo el amor, con todas las fuerzas. Ojo, ayudar y atender al otro con todas las fuerzas, con toda la vocación, con todo el amor. Claro que sí. Es muy importante, por ejemplo, que salgamos de nosotros. Siempre buscamos de pronto nuestro propio beneficio. Como que en primer lugar tenemos nuestro bienestar. Y lo que busca el servicio es que pensemos en el otro. Que llevemos y que esos esfuerzos que hacemos diariamente por nosotros también los llevemos para la persona que lo está necesitando. Ese servicio no solamente cuando hablamos de servicio no podemos enfocarnos como en las cosas materiales. Porque el servicio también una persona necesita un consejo. Eso es servir. Un apoyo espiritual, un apoyo emocional. Hay muchas maneras de servir. ¿Y qué es lo que buscamos entonces? Que ese servicio se haga con amor, desinteresado. Que no esperemos nada a cambio porque uno sirve, ¿no? Y de pronto está esperando que le den las gracias. No, hágalo. Lo que lo hace feliz es el hecho de servir. Sin importar lo que el otro le devuelva. Entonces, importante reiterar. Servir es ayudar y atender al otro para satisfacer sus necesidades. Entonces, muchos nos preguntaremos, ¿pero por qué yo tengo que estar pendiente de ayudar y atender a los demás? Porque aquí es muy importante recordar la enseñanza que nos da Jesús. ¿Y cuál es esa enseñanza que nos da Jesús? Pues muy elemental. Jesús vino a este mundo a servir. Y de pronto, ahí es donde nosotros debemos detenernos y entender ese servicio que vino a enseñarnos Jesús. Siempre estuvo pendiente de atender a los demás para satisfacer sus necesidades. Y con un total desinterés y con todo el amor. Porque de pronto nosotros hemos cogido un camino equivocado y creemos que vinimos a este mundo para servirnos a nosotros mismos. A satisfacernos nosotros mismos. A satisfacer nuestras necesidades. Y resulta que cuando nosotros nos preocupamos y nos ocupamos por atender al otro, por ayudar al otro de manera desinteresada, con todo el amor, por inercia, nos llega la satisfacción a nuestra vida. El legado de Jesús fue precisamente ese y fue el servicio. Él nos hizo esa propuesta. Nos dijo, bueno, la manera de ser feliz es servir. Si nosotros somos cristianos y creemos en el Evangelio y somos seguidores de Cristo, pues tenemos que seguir esta enseñanza que es la principal y una, bueno, muchas enseñanzas, pero es una fundamental en nuestra vida. Si queremos ser felices, tenemos que servir a los demás. Sigamos esa enseñanza, esa propuesta que sea parte de nuestra identidad, parte de nuestra vida, que la acojamos. Y que como decíamos que Jesús vino, el más grande vino a servir, ¿por qué nosotros mismos también no hacerlo? Con más veras para imitar esa vida ejemplar que tuvimos en Jesús. Bueno, el mes anterior hablamos del valor de la humildad y nosotros hacíamos una claridad. Y es que así como la salud es el mayor tesoro o uno de los mayores tesoros que podemos tener los seres humanos, de la misma forma es la humildad. Cuando uno es humilde, ese es uno de los mayores tesoros. De la misma forma pasa con el servicio, pero cuando hablábamos de la humildad decíamos nosotros, ¿cómo puedo yo lograr ser una persona humilde? Ahí está la clave, se necesita querer, se necesita esa decisión afirmativa de decir me voy a convertir o me voy a fortalecer como una persona humilde. Lo mismo ocurre con el servicio, recordemos es ayudar, atender al otro para que satisfaga sus necesidades. Pues eso debe nacer del corazón, eso debe nacer de nuestro sentir, de estar dispuesto a ayudar, a atender al otro. Porque mientras yo no quiera ayudar, atender a los demás con amor, con sentimiento, pues no va a pasar nada. Tenemos un ejemplo también muy bonito, que es el ejemplo de la madre Teresa de Calcuta. También de la iglesia católica, una santa, la vida de los santos es muy importante, no solo para recordarlos y para conocerlos, sino también es muy importante para imitarlos. ¿Sí? Eso es lo que buscamos, no decir, ¡ay sí, qué santo tan bueno! No, lo más importante es imitar las vidas de los santos. Y la madre Teresa de Calcuta es el ejemplo que tenemos así como más reciente de un santo que se entregó a través del servicio. Fue una líder mundial, porque fue una mujer que no medía más de unos 50 centímetros de estatura y fue un ejemplo de liderazgo a través del servicio en el mundo. Entonces, es muy importante ese liderazgo que ella tuvo con los más necesitados, con los pobres, con los enfermos, sin importar de qué religión era. Porque ella decía, no, no importa si no son católicos, no importa de qué religión. Yo lo que busco es satisfacer la necesidad que esa persona que tiene, no como tal a la persona, sino la necesidad que existe. Bueno, entonces, este ejemplo de la madre Teresa de Calcuta que tiene una frase que utilizaba mucho y es, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Esta frase puede pasar como la frase del amor, que está, la vemos en los buses, la vemos en muchas partes, pero que no la ponemos en práctica. Entonces, quien no vive para servir, no sirve para vivir y no pasa de ser una frase. Hay que entender qué quiere decir esto y qué es servir. Algunos ejemplos importantes, por ejemplo, aquí en nuestro municipio, si hay una persona a la tercera edad que va a pasar la calle, hombre, suelte lo que tenga y pase en la calle con esa persona. Hay un tema de responsabilidad social o de corresponsabilidad social y es el cuidado que debemos tener nosotros los adultos, la sociedad y el Estado con los niños. Entonces, si nosotros vemos que un niño está en peligro, si vemos que un niño está en riesgo, aparte de ser un compromiso, una obligación, debemos servir y proteger ese niño. Es una actitud permanente de servicio. No podemos decir, no, yo solamente sirvo cuando doy un mercado o yo solamente sirvo cuando voy a visitar a un enfermo en el hospital. Lo que queremos decir es que el servicio es una actitud permanente. La mamá es una servidora permanente, ¿cierto?, en el hogar con sus hijos, la esposa con su esposo. Nosotros en el trabajo somos unos servidores permanentes. Y como lo decías, en la calle también somos unos ciudadanos que tenemos que estar prestos al servicio para ayudar al abuelito que no puede cruzar la calle, para parar el carro para que pase el peatón. Es una actitud permanente. Allá hay una característica muy importante del servicio y es esta frase bíblica que dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace la mano derecha. Cuando nosotros servimos con amor y desinteresadamente, no debemos preocuparnos porque nadie se entere. En algunas oportunidades vemos que personas van a visitar a alguien, a la clínica, a un amigo, un vecino, y lo publican en Facebook, pues ahí está el pago, como lo dice también la frase bíblica. Entonces, el servicio tiene esa característica. Nacer del corazón de forma desinteresada. Ayudar a los demás. Atenderlos para que satisfagan sus necesidades. Entonces, lo que tú dices, si nosotros no es solamente dar un mercado, también es hablar con una persona. Hay muchas personas que jamás les han dado un abrazo. Hay muchas personas que jamás les han dicho, usted es importante, usted es único e irrepetible. Eso es servicio. Es estar mirando a ver a quién podemos ayudar. Hay muchas personas a las que nunca les han hablado de Dios. Entonces, oiga, miremos. Porque recordemos que nosotros pertenecemos a Dios. Somos de Dios y vinimos a este mundo. Y quiero que eso quede muy claro, a servirle a Dios a través de nuestros semejantes. Que sea parte de nuestra vida el servicio en todos los ámbitos, en las empresas también. Es muy importante que ese servicio que ofrecemos como parte de nuestro trabajo se haga realmente con alegría, con respeto, con carisma. De tal manera, hay algo muy importante cuando hablamos en la parte espiritual. Y es que cuando uno hace un trabajo, no le está haciendo el trabajo a nadie. Le está haciendo el trabajo para Dios, ofrecerle todo a Dios. Entonces, si uno está haciendo todo para Dios, pues lo tiene que hacer con mucha alegría. Porque qué más que estar agradecidos con Él. Entonces, es muy importante todo lo que hagamos, todas las actividades del día, hacerlas con alegría. Y entonces todo se va a volver un servicio. Una característica importante para poder vivir el servicio es vencerme a mí mismo, la lucha contra mí mismo. Es decir, nunca estar pensando en servirme y menos estar esperando que me sirvan. Y contrario, Senzu, es estar dispuesto a servirle al que lo necesita. Vamos a ir a unos mensajes importantes y ya regresamos para hablar de este hermoso valor del servicio. Los turistas del mundo lo saben, todos ya lo saben, por eso vienen y continuarán llegando. ¿Y tú que estás aquí? ¿Qué esperas para disfrutarlo? Es el momento de Colombia. Conócela, recórrela, disfrútala. Seguro te va a encantar. Con tu mirada, proteges a niños, niñas y adolescentes de la explotación sexual comercial. Suma tu mirada y denuncia. Llama al 141, Línea Nacional del ICBF. Una campaña del Gobierno de Colombia, el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar y la Policía Nacional. Bueno, regresamos para seguir hablando del servicio. Queremos tocar unas características importantes del servicio de un autor que se llama Robert Sharma, un autor americano, norteamericano, sí, y del libro El Líder que no tenía cargo. Esas características del servicio son muy importantes y las queremos recomendar para ponerlas en práctica. La primera es ser servicial, que nazca de nuestro corazón. Ser servicial. Que sea una política de la vida de todos. Ser servicial. No porque me toca, no porque lo hago con un esperando algo a cambio, sino ser servicial, que sea parte característica de la personalidad de cada uno. La segunda característica es escuchar. Para poder servir, yo debo aprender a escuchar. Es un tema en el que todos debemos aprender y de manera especial yo debo fortalecer mucho el aprender a escuchar. Cuando yo te escucho, puedo entender cuáles son tus necesidades y puedo ayudar a satisfacer esas necesidades. Si estamos hablando que servir es interactuar con el otro, es buscar el beneficio del otro, si estoy cerrado, pues es muy difícil que conozca qué es lo que la otra persona necesita. Entonces es una actitud de escucha permanente, no oír, porque muchas personas oyen y entra y pasa la información y no genera ningún cambio adentro. Escuchar es estar abierto realmente a las necesidades del otro. Es tomar conciencia de lo que el otro expresa con sus palabras, con sus gestos, con sus sentimientos, con sus emociones. Otra característica muy importante, mi amor, es relacionarse. Si a mí me nace servir, lo llevo en el corazón, lo llevo en la sangre, yo debo relacionarme con las personas. Porque si yo salgo y no saludo a nadie, no miro para ningún lado, me encierro y no saludo a mi vecino, no me interesa a mi vecino, no me interesa a nadie, pues tampoco me interesa el servicio. Pero si usted está viendo este programa y se quiere convertir en un buen servidor, una persona que viva el servicio, entonces ponga en práctica esta característica. Aprenda a relacionarse con las demás personas. ¿Y cómo aprende uno a relacionarse? Pues teniendo amor en su corazón, respetando a los demás, ayudando a los demás, en fin. Relacionarse con todas las personas que lo rodean es muy importante. Sentir en el corazón que todos somos iguales, que así como yo tengo necesidades, el vecino también tiene necesidades, el amigo, la persona que está en la calle, todos tenemos necesidades, todos somos personas, todos tenemos sentimientos y corazón. Entonces estar abierto realmente a dar, a darse siempre a los demás. Bueno, y la siguiente característica es valorar las relaciones y estimar a las personas. ¿Sí? Perdón, valorar la diversión. ¿Qué quiere decir? Valorar la diversión es que nosotros no todo debemos tomárnoslo tan en serio. Nosotros para poder fortalecer esas relaciones, para poder servir, debemos ser alegres, debemos estar felices, debemos ser agradecidos. Entonces hay que valorar esos aspectos para que podamos prestar un buen servicio. Una persona malgeniada, una persona que vive peleando con todo el mundo, hasta consigo mismo, pues es muy difícil realmente que sirva a los demás. Si tengo una paz interior, siempre se dice que de lo que se da es lo que viene adentro. Entonces si hay alegría en el corazón, si hay agradecimiento, si hay paz, pues de todas esas cosas le puedo dar a las demás personas. Entonces es muy importante empezar por eso. Sí, divertirse, hacerlo con agrado, con amor, pero eso empieza desde acá adentro. Entonces mirarnos para poder dar de lo bueno que tenemos. Y la última característica es estimar a las personas. Cuando yo estimo a las demás personas y entiendo que son seres humanos, que todos somos seres humanos, iguales, que somos mortales, que todos sentimos. Entonces cuando yo estimo a las personas como iguales a mí, que también necesitan, pues voy a entender que cuando estoy presto a ayudar, a atenderlo con amor, de forma desinteresada, pues voy a vivir este valor del servicio. Hay que dejar al lado un poquito la indiferencia. Hay una frase que se decía anteriormente, la indiferencia es complicidad. Sí, si yo soy, si veo una persona, por ejemplo, lo que decíamos de que todos somos partícipes de la protección de los niños, si yo veo que hay un maltrato de un niño y no hago nada, estoy siendo indiferente, estoy siendo parte de esa violencia. ¿Qué es el servicio? Es realmente entender que esa persona también es parte de mí, que esa persona y su bienestar hace parte de mí. Entonces eso es muy importante realmente, interesarse por el otro, sentir que cada uno no es un aislado, sino que si realmente queremos funcionar como sociedad, tenemos que también portarnos como si todos fuéramos hermanos, como si todos fuéramos de la misma familia. Bueno, y estas características del servicio nos ayudan a nosotros a tener muy buenas relaciones y a ser buenos líderes. Es importante tenerlo en cuenta. Cuando yo aplico estas características de que vamos a repetirlas, ser servicial, escuchar a los demás, relacionarse con los demás, valorar la diversión y estimar a las personas, son unas características que traducen la palabra serve en inglés, que traduce servicio o servir. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, nos van a ayudar a nosotros a tener buenas relaciones y a ser buenos líderes. Líderes basados en el servicio, que era lo que decíamos del ejemplo de la madre Teresa de Calcuta. Necesitamos líderes basados en el servicio, en los hogares, necesitamos líderes basados en el servicio, en los colegios, en las empresas, que realmente el liderazgo sea basado en ese ayudar a los demás. Bueno, queremos tocar aquí un tema muy importante y es la diferencia o la clasificación que podemos encontrar frente al servicio. Y es aquel servicio innato que llevamos nosotros los seres humanos, que nos nace, que lo hacemos para ayudar y atender a los demás de manera desinteresada. Y aquel servicio institucional, que es el servicio que prestamos nosotros cuando somos contratados por las diferentes empresas, ¿sí? Entonces, ese servicio institucional también tiene como esencia el ayudar, el atender de manera desinteresada y con todo el amor. Claro que sí, es el servicio en las empresas, es fundamental. Veamos siempre que uno escucha cursos de talento humano, está y servicio al cliente. La mayoría de las empresas tienen esa parte de servicio al cliente, que tiene que ser, mejor dicho, el eje fundamental, porque es la cara que se le vende a los clientes, a los usuarios, a las personas que lleguen a acceder a los servicios. Es fundamental lo que decíamos, no hacer ese servicio, que es parte de la, digamos, obligación que tiene el trabajador, pues que no sea solamente por cumplimiento, ¿cierto? De hacerlo de pronto porque me toca o hacerlo de pronto sin corazón, sino hacerlo como mecánicamente, ¿sí? Yo creo que todos hemos experimentado eso cuando llegamos a un sitio de realmente sentir que la persona es como esa afinidad, como ese bienvenido, ¿cómo está? ¿en qué le puedo colaborar? O que solamente se limita como, ¿qué necesita? ¿sí? Entonces, como que uno de una vez siente esa diferencia. Entonces, estamos promoviendo en muchos programas, hemos hablado acá del turismo, de que tenemos que darle la bienvenida a todas las personas que vienen a visitar, igualmente dentro del comercio también recibir a todos los que nos visitan. Pues el servicio al cliente, ese servicio, esa llegada, pues tiene que cada día, que todos los que hacemos parte de eso, porque me incluyo, mejoremos en este aspecto, que sea con amabilidad, que sea con respeto, que sea con un sentimiento realmente que venga del corazón de atender con agrado y con amor. A muchas personas no nos gusta que nos digan las cosas en la cara, pero a otros nos fascina que nos digan dónde estamos fallando, porque a partir de ahí podemos reconocer las fallas y podemos mejorar. Entonces, es importante tener presentes señores comerciantes, señores trabajadores de entidades públicas, señores trabajadores de entidades financieras, señores trabajadores de Azogalaxia, de las emisoras, que a nosotros nos han contratado, y es una bendición de Dios tener una oportunidad laboral. Pero es equivocado pretender creer que los clientes nos hacen un favor, que nosotros, perdón, le estamos haciendo un favor al cliente y lo atendemos sin amor, lo atendemos con gritos. No, señor. Aquí sí es importante dejar claro que quienes nos comprometamos a estar atendiendo público, bien sea en una empresa comercial, una empresa del Estado, una empresa privada, debemos entender que tenemos que hacerlo con vocación, que tenemos que hacerlo con amor, que tenemos que sentir esa actividad que estamos haciendo, y al contrario, debemos ser agradecidos porque nos están dando una oportunidad laboral. No es correcto que uno llegue a un establecimiento comercial y las personas lo griten a uno, quien está en el mostrador lo grite, no, no hay, ¿qué quiere? Creemos que eso se debe fortalecer el tema del servicio, y si no tenemos esa capacidad de fortalecerlo, hagamos otra actividad, tal vez en la casa. Pero si vamos a tener contacto con el público, hagámoslo con amor, hagámoslo con sentimiento, porque de esta manera enamoramos a las personas. Lo que decíamos el otro día, es importante la capacitación. Todas las personas necesitamos capacitación y el servicio al público también necesita fortalecerse y capacitarse. Somos unos santandereanos, aquí en Santander sabemos que recibimos como tal ese apelativo de que somos fuertes de carácter, que hablamos duro. Una diferencia, por ejemplo, cuando uno va a Medellín o al eje cafetero, que la gente habla suavecito y como más cantadito, como más dulce, por así decirlo. Y eso es de pronto lo que nos hace falta de pronto nosotros. De pronto la mayoría de personas ni siquiera se dan cuenta qué actitud están teniendo. Es como inconsciente, como que así es, ha sido desde chiquito, es en la casa, entonces de pronto la empresa es igual. Entonces llega y lo recibe fuerte. Lo comentaba una invitada precisamente, creo que era la gerente de Comultrasan, que decía que cuando llegó aquí a San Vicente ella sentía que la regañaban. Y eso realmente, pues las personas que ya están acostumbradas pues ni se dan cuenta. Pero las personas que vienen de afuera, que nos visitan, si no se dan cuenta de ese tono, de esa cara un poco fuerte que colocamos también, de pronto en determinado momento también la coloca, que se coloca a veces cuando se atiende. Entonces lo que se busca, lo que se quiere, es que realmente se mejore como esa parte, que seamos conscientes. Que si no somos conscientes de que estamos haciendo malas cosas, no las podemos mejorar. Entonces eso es fundamental. Algo que decíamos, la humildad es uno de los mayores tesoros que podemos tener, pero si a mí no me nace ser humilde, pues ya no hay nada que hacer. El servicio es uno de esos mayores tesoros. Y si a mí no me nace servir con amor, por eso es que es mejor quitarme donde no tenga relación con el público. Qué hermoso es llegar uno a un negocio, a una empresa del Estado donde lo saluden. Buenos días, buenas tardes, bienvenido. ¿En qué le podemos colaborar? Y mire, no necesariamente uno tiene que entregarle a la persona lo que la persona viene a buscar. En muchas oportunidades las personas vienen a buscar y no logran encontrar lo que ellos vienen. Pero de una muy buena atención, de un muy buen servicio, la persona se va sonriente, se va alegre y dice, bueno, no encontré, pero al menos me hicieron sonreír, me atendieron bien. Esa es una característica importante del servicio. Y nosotros queremos que aquí en San Vicente de Chupurí, este territorio de paz y prosperidad que es San Vicente de Chupurí, que va en ese crecimiento inmenso para el tema turístico y en principios y valores se fortalezca el servicio en todos los negocios. En todos los negocios. ¿Por qué? Porque esas personas que vienen a nuestros negocios deben ser atendidas con amor, deben ser atendidas con elegancia, deben ser atendidas con gratitud porque nos están visitando. Esas palabras son muy importantes, que el servicio, que el excelente servicio sea parte realmente de la identidad chupureña. Respecto al valor como tal del servicio, es importante decir que cuál es la razón de la vida. Jesús nos decía, es servir. ¿Sí? ¿Cuál es la razón de la vida? La razón de la vida no es acumular, es tener riquezas, es acumular bienes. La razón de la vida es ser feliz. ¿Sí? Todos queremos ser felices. ¿Y cuál es el medio para ser feliz? Servir. ¿Sí? Jesús vino a servir. Jesús nos ama mucho. Está en nuestros corazones. Y por eso nosotros queremos hoy dejar en cada corazoncito que nos está viendo este mensaje. Vinimos a ser servidores, a servir con amor, a servir con humildad, de manera desinteresada, a ayudar y a atender a los demás, a satisfacer sus necesidades. Recordemos siempre tener un corazón alegre y feliz. Recordemos siempre sonreír. Y de esta manera vamos fortaleciendo nuestros principios y valores. Tengan muy presente, antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. Muchas gracias, mi amor, por haberme acompañado a esta síntesis del valor del servicio. Nos vemos dentro de ocho días. Inst sitä al final del avril de moss livre. Todas las personas yeron sobre todo lo que ha sabido. ¡Suscríbete al canal! ro